oye que lo que mi gente como están todos bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo en su canal del blog de game en el día de hoy estaremos probando el nuevo juego tendencia ahora mismo que se llama starfield así que mucha gente lo está jugando me lo recomendaron digo yo vamos a jugarlo a ver que tal un jueguito que consume bastante está basado en un testing escalado de resolución a 60 fs reactivado yo no soy muy exigente con lo gráfico diciendo que anda más de 60 la esquina que es lo que dice aquí en juego normal guardar al descansar guardar al esperar guardar en pausa 10 minutos en 10 minutos de pausa guarda ok vamos a darle ya entonces a ver que tal se mueve un jueguito creado por ven esta pues eso es lo mismo de de doom lo que hacen doom ya que ya vende esta pertenece a microsoft starfield fechas del sol 7 de mayo del año 2330 mi amor ni lo hueso me va a quedar con sueño puesto de minería ok que empieza un juego de ciencia ficción y vamos a la muchachona vamos a la muchachona estamos juntando con su titulado buen trabajo con stash pero que sea muy mal jornada o mal ya que totalmente es como ya que trabajo en la stardock excepto con más cavernos, lasers y accidentales desmembramiento muy útil gracias eh tu primera vez fue estupenda ánima en tope parece que somos parece que somos mineros el personaje no se le ve los pies no se le ve los pies el personaje y está bien yo creo que hay que llegar a cierto punto para que guarde la partida promesas promesas vamos allá entonces estamos aquí una minita vieja vende que este juego consume demasiado y eso que he grabando que estoy bien 52 veces bien 14 llegan de arrancón el mundo es que lo que hacen estos explotando una vaina rana voy a llamar de 60 56 ya vamos a hacer que ponga la supervisora si si vale achi no puedo estar leyendo mucho ahi el problema es que estamos grabando es por eso que se besan al menos desean agraté para disparar ok oh right ahi va a conocer tanto bajan mucho los dedos No tengo mucha...ay, esponete. Tengo los mapas por aquí. Tengo que apretar las rocas. Es tiempo. Una excavadora. Así contigo verba. Vamos. No levantalos. No se ve muy oscuro esto. Vamos por aquí entonces. Mandé pulsado LB para encender y apagar la linterna. LB, pero no. Ah, ok. Dura como dos segundos para aprender. Vamos a quedar así para uno poder ver mejor en ese. Bueno, para que aquellos saben que la traen. Por lo que esperan. ¿Qué me dice ella? Dios mío. Qué lento. Me estamos acercando. Lynn, ¿verdad? ¿Dónde está? Hela. Por ahí, creo. Ok. Tú. Tú estás ahí. Si algo se va mal ahí. Vamos a encontrarlo. Uh... ¿Por qué? ¿Por qué algo se va mal? ¿Puérdete? Ustedes ambos hacen sus trabajos. El cliente está en su camino. Ok. Ok. Vaya. Ya. Si tuviera en español latino, va a ser un palo. Vamos para acá entonces. Uh... Todavía tengo ríos 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 ríos. Creo que eso es una buena cosa. ¡Puérdete! ¿Ves nada? ¿Dónde está aquí? E vamos para acá ya. ¿Por qué está ahí ya? E vamos para acá ya. ¿Cómo se cleaning o estábamos? Ok, la gasea hay de pegarlo. Madre mía. Wow, era diablo, compay. Tranquilo. Oh, mira, aquí podemos editar el perfil. Más chica. Hombre. El perfil que uno quiera. Es la cara de esa. Eh, parece una. Una mujer. Ah, pues tu persona es alta el estilo de uno caminar. Se ve muy atigueriado. Ah, tigueriado, tigueriado. Tono de piel. Y ya, mira, mira, mira. Oh, mira que chulo. Esto personaliza. Eh. A ver, mi músculo. Una mujer fuerte, vamos a ver. Los músculos, a ver. Je. El peso. No, no, así no. Bajita. A ver. No, no. No, no, así no. Obre. Vamos a ponerle a rubla ahí. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver que cuando agarra uno le de dos cosas. Así mismo. Vamos a ver que va allí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que cuando agarra uno le de dos cosas. Vamos a ver que va allí. Perfecto. Eh. Forma de la cabeza. No. Pelo. No tiene otro estilo. y que es esto, a ver, se ve feo si, que pelo le ponen, dora la exploradora a ponerle un estilo bacano, no, muy gran yugo, no, hay mucho estilo de pelo no, tigreado artista, casabestias, artista, casabestias, cocineros, esos son los oficios, habilidades iniciales docente, diplomático, ciberinético ah, eso es opcional ADN traterrestre ok como, como lo, como voy a poner EW, donde dejo un adulto el blonde, vamos a ponerle el blonde como quiera hay mucha gente, hay nadie, porque tienes, usa ese skin de mujer eh ok confirmación ok, nitido entonces, entonces tu personaliza tu, tu propio personaje está chulo creo que dice, había luz y música entre el túnel no se que responderle bueno, hace que el papel es más fácil, y conseguimos lo que buscábamos lo que buscábamos todo este problema con esa cosa estúpida no se ve mucho no se ve mucho no se ve lo que se ve no se ve lo que se ve es más de lo que esta caída ha sacado todo el mes vamos a... hablar del demonio ah erga loco ah uwu Silicon a constelación contact is on the product wait Theactor Aquí es cuando juegas así, si yo quiero, pero tercero aparezco, ¿no? no creen que existen realmente la mitad de la crew no creen que la tierra exista pero todavía está ahí lo mismo con la constelación si, pero vamos explorando el espacio quien lo hace más en el espacio donde hay un espacio no para ellos que juego al diablo este